Un mundo que va a seguir viviendo exactamente igual, ¿sabes? A lo que me quiero referir. Claro, sí, es a lo que me refiero. En plan, no soy el mejor ejemplo para esto. Me refiero... En el aspecto de que... De que antes, hablar de estos temas era como... Bueno, hables de esto, que seguro que alguien... Y es como... Si a alguien le molesta que... Que se rasque y ya está, ¿sabes? Si alguien se pica con esto... Es su problema. Es un problema muy serio. Sí, es un tema súper... Pero, bueno... Ahora... ¿No? O al menos desde... En... En el sector este... Más de... De entretenimiento y... Y en general de... De Twitch, YouTube... Todo esto ya no es tan tabú... Porque... ¡Woooh! Se habla... Largo, tendido... Y no hay problema de... Decir números... Muchas veces. ¡Muchas veces! Y de hecho... Ehm... Una cosa que no sabía... Pero gracias a... A una persona... Lo aprendí... Que tú puedes hablar de... De tus ganancias... Ganancias... Totales... En Twitch... O sea, si... Si... Termina el mes... Si he ganado X... Puedo decir cuánto he ganado... Sin ningún tipo de... De problema. Lo que no puedes hacer es... Desglosar. Vale, tú no puedes decir... Has... Has ganado... Tanto de las subs... Tanto de... Donaciones... Tanto de... Anuncios... Eso sí que no lo puedes decir. Pero claro... Yo... Ehm... Estaba acostumbrado al... Exacto. Estaba acostumbrado a cómo funcionaba... Ehm... Antiguamente todo... ¿Sabes? Que era como... No digas esto... No digas lo otro... No hagas esto... No hagas... Y ahora es como... Puedes contar todo... Y tú... ¿Sabes? Pero no tengo ningún problema... Por decir que gane... No, no... Ningún problema... No, no... Ningún problema... Básicamente... 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 De hecho... A mí concretamente... Me... Me beneficia... Que cada vez... Sea más... Libre el... Contar... O dejar de contar... Por el simple hecho... De que... Coño... Al final... Gran parte de mi contenido es... Estar hablando de... Muchos... Muchos... Si a usted más... A veces... Yo me acuerdo... En... Cuando empecé yo... En esto... Yo iba con un... Miedo a hablar... Porque era como... ¿Qué puedo... Y qué no puedo contar? Porque encima... Claro... Yo... Yo paso... Muchas horas aquí... Y... En el 90% de... De los... Casos... Es... Hablo... Sobre mí... Y mucho mí... ¿Sabes? O sea... O historias... Que me han pasado a mí... Con mi gente... O ese tipo de... De... De cosas... Claro... Y que poco a poco sea... Todo tal... Todo tal... Sí... Sí, 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 sí... Por eso te digo... Es... Es curioso... Es... Es curioso... Porque... Porque... Lo... Lo que yo siempre quise hacer... ¿Vale? Con... Con este canal... Es... Un canal... Sobre... Videojuegos... Pero sobre todo... Eh... Donde el punto fuerte... Iba a ser... Yo... Básicamente... Pero... Como había tantas limitantes... En un principio... Ojo... No limitantes de... En el aspecto de Twitch... Youtube... Ni... Ni nada de esto... Sino limitantes que tenía... Eh... Pues yo... Porque al final... Cuando yo empecé... En este mundillo... Yo era menor... Yo empecé... Siendo un criajo... Ojo... Empecé... Teniendo la... La... Eh... En Twitch... Concretamente... Empecé siendo... Mayor de edad... Así que... Twitch... No me la líes... Pero en... En... Youtube... Empecé con... 16... 16... Sí... Más o menos... O sea... Empecé antes... Pero ese contenido... Está borrado... Y... Y no es... En plan... Mi canal... Lleva desde... 2012... Cuando yo tenía... 11 años... Pero no... No queda nada de... De ese contenido... O creo que no queda nada de ese contenido... Al menos... No, no lo sé... Estaría gracioso un día de estos mirarlo... A ver... No... No es... No es un contenido que me... Que me llegue a... Molestar... Ni que me vaya a causar ningún tipo de problema... ¿Sabes? De hecho... Esos... Vídeos... Eh... Son por lo mismo que... Que estoy aquí... O sea... Es que... Al final dije... Hostia... Esto me gusta... Me agrada... Y YouTube... Sí que no tiene... Pegas... O sea... YouTube es... Por y para todos... Twitch... Sí que te la lía... Pero... YouTube no... Pero al final es eso... Es el... El decir... Macho... O sea... Un criajo... Porque... Es lo que era... De... De 11... De 11 años... Que quería subir... Sus partidas... De... Call of Duty... Modern Warfare 2... A... A... YouTube... Porque acababa de conocer... A... A un tío... En... Un canal de... Optic... SP... Haciendo un trickshot... Que son cosas... Que ahora las digo... Y digo... Joder macho... Antes me sonaban super normal... Ahora... Ahora me suenan a... A... Puto chino... Y... Y con el tiempo... Me... Me auto convencí... De decir... Xe... Este... Este es el camino... Que yo quiero pillar... Y hice... De todo... Pero de todo... O sea... Esto... Esto siempre lo he contado... Yo he estado en... Como voz... Para podcast... Eh... Radio... Eh... Una radio online... Me refiero... He estado... Eh... Dando cara... Para algunas cosas... Y más cosillas así... Que es como... No sé... Siempre me ha gustado... Siempre me ha gustado el... El entretenimiento... Y siempre... Yo que sé... Tengo como ese... Ese sueño frustrado... Pero no... Porque... No... No es tarde... Como tal... Para hacer las cosas bien... Es decir... Tío... Y lo que me hubiese gustado a mí... Que... Se hubiese tenido la oportunidad esta de... De haber estado en algo tocho... Claro... A mí... Todo lo que tiene que ver con voz... Eh... Actuación... Eh... Todo eso... Me encanta... Solo que... Eh... Por cosas... De la vida... Pues... Pues no se veron... Todavía tengo ahí el... El no sé qué... ¿Sabes? Te lo vi... No sé qué... No... Debido... Debido... Busceme... Tú me mat Kon billionmente... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero algo más! De hecho, en España, en el aspecto que a mí me gusta, depende más de que te den una oportunidad a realmente ganarte algo. Y no descarto que en el pasado sí que fuese así. O sea, no lo descarto para nada. Pero... Ya, vale. Sí, va a hacer a lo mío hasta que, de repente, alguien, pues, diga... ¡Easy! ¡Sí! ¿Qué es lo que ha pasado? Eso mismo le pasó a... A... A un actor. Tampoco voy a decir nombre. Y lo dijo públicamente. En plan... Que era un caso perdido, que le gustaba hacer sus cosas y... Un día que se fijaron. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A todos! Siempre. O sea, no... No es algo, tampoco, que me quite el sueño en ningún momento, ¿sabes? Es... Yo, en ese aspecto, siempre he sido... Siempre he sido muy realista y... Sé que en el caso de donde estoy, pues, es... Es justo todo lo contrario a lo típico que deberías hacer en otro país. En otro país es lo típico de, no esperes, hazlo. Pero en el caso de... Del entretenimiento en España es un... Espérate y a ver si cuela. No... 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 Pero es lo que se ve. Y al final, pues, si es lo que se ve, poco más hay que hacer. Vale, esto está prácticamente hecho. Oye. Sí, a ver, yo tampoco es que quiera un cambio. De hecho, yo estoy muy contento con cómo está empezando a ir todo. Y he tenido mucho revés, eso está claro. Al final, siempre he dado tiempo a lo mejor la gente equivocada, incluso. Pero no me quita el sueño, ¿sabes? O sea, hace mucho tiempo que realmente voy más a contracorriente que... Que realmente con la preocupación esta de decir... Buah, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro... No. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Sí! Esa es la forma que tengo Desde hace Dos años De pensar Y es un Mira Yo voy a hacer de todo Y de hecho a día de hoy He hecho un poco de todo Siempre que me ha Llenado lo suficiente Como para decir Quiero hacerlo Y cada cosa al final Te llena por algo Totalmente distinto Hay veces que A lo mejor lo que te llena Y lo que te interesa Es simplemente Estar Estar por estar Hay un montón de gente Que le tienen miedo A estar por estar Yo me incluyo Entre esa gente Al menos antes Tenía muchísimo miedo El de que Que tío Estar Solo No sé Oh Mola Pero es que en verdad Da igual Es que no No sé Just like this ¡Gracias! Y estoy bastante más feliz que cuando ganaba, a lo mejor, 200 veces lo que estoy ganando ahora. Hablo de la época de fotografía, donde realmente ganaba un sueldo muy suculento. ¿Pero qué pasa? Pues tenía mucho menos tiempo. Tenía muchas menos ganas de hacer cualquier cosa. Tenía un estrés y un agobio horribles. Tampoco estaba yo muy en paz conmigo, ¿sabes? Así que me cortaba yo a muerte. Era como, a lobo, tírale. ¿Qué puedes con esto? Y más. Y es como, no, no podía ni con eso ni con más. De hecho, es por lo que me... Es por lo que me terminé quemando de la fotografía, de hecho. Porque había días que yo lo que necesitaba era estar en cama y que le follasen al mundo entero. Y así lo digo. Pero... Pues... Pues hacía más. Y al final es... El problema es ese, de hecho. Cuando no... Cuando no tienes límites. Cuando tu único límite es... Literalmente. Cuando estés muerto... No puedo encontrarme esto... No puedo encontrarme esto. No puedes, no puedes, sino solamente... Cagarla. ¡Gracias! Y eso es lo que me pasa a mi De hecho, o sea, yo Llego un momento, claro, tú ten en cuenta Yo estaba con Con todo hecho O sea, estaba con una pareja Que de aquí, digo, te lo juro ¿Esto qué es? O sea, no, no la merecía, tío Era O al menos yo la veía en ese momento Como canelita en rama Pero Me dejé llevar Me dejé llevar por Quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto Quiero hacer esto, quiero hacer esto Y se fue toda la mierda Vale, el club de la lucha ¿Cómo es? And welcome once again To Super Power Fight Club Wave on Let's go I was just warming up Ese es el club de la lucha De hecho, se fue toda la mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué esperas de que suceda? Una amiga mía que me dijo, lobo, ¿y no crees que...? Y de hecho, me acuerdo perfectamente que le dije, que va. Y pensándolo luego dije, ¡hostia! ¡Vamos un desafío a la trono! ¡Vamos un desafío a la trono! ¡Vamos! Si perdemos un lugar, perdemos el round. No. Ahora un piso de en después. Julio Slídees. A esperto que el Estado sabe mejor que jugarга con fuego. ¡Alcáется gefqueinda por la Jal gustaría! Básicamente, o sea... A ver, también te digo No me queda otra que darme la hostia O sea, porque en ese momento Sí que era un... Y si puedo hacer esto, lo hago Y dándome igual Todo